Hola, ¿cómo estás? Venimos trabajando mucho, ¿verdad? Hoy te propongo que recordemos un poquito la vida de nuestra santa, la santa de nuestro colegio, la madre María Josefa Roselo. ¡Qué suerte tenemos de tener una santa que es nuestra, de la misericordia! ¿Y qué es una santa? Claro, viste que yo te conté que el 12 de junio se cumplieron 171 años de que el Papa, que estaba en ese momento que se llamaba Pío, el Papa Pío, la nombrara santa. ¿Y qué es que te nombren santa o santo? Te nombran el mejor amigo de Jesús. ¡Qué título! Porque, ¿qué pasa? Cuando alguien es tan bueno, tan bueno y hace tantas cosas buenas, se termina convirtiendo en el mejor amigo de Jesús. Y si nosotros copiamos algunas de las cosas buenas que hicieron los santos, podemos nosotros también llegar a ser santos, llegar a ser los mejores amigos de Jesús. Y los santos nos acompañan desde el cielo, nos cuidan, pero también como que nos ayudan a ser cada día nosotros mejores amigos de Jesús. Por eso, hoy vamos a recordar un poquito cómo fue la vida y qué cosas hizo María Josefa Roselo, que no se llamaba así, ¿eh? Bueno, ahora te lo voy a contar. Santa María Josefa Roselo, la madre del corazón grande. Vamos a ver un poquito de su historia. En un hermoso pueblo de Italia llamado Alvisola, nació hace muchos, muchos años una dulce niña. Sus padres, Bartolomé y María, la bautizaron el mismo día que nació y le pusieron de nombre Benita. Sus padres eran unos sencillos alfareros. ¿Qué son los alfareros? Los que trabajan la arcilla, con la cual fabricaban hermosos objetos de cerámica, como pueden ser floreros, jarrones y muchos adornitos de cerámica. Platos, tazas también, que pueden servir para tomar, para comer. Benita ayudaba a sus padres en las cosas de la casa y también ayudaba en el taller a su papá, Bartolomé. Jugaba también con la arcilla y le gustaba mucho modelar figuritas de hermanitas, como la hermana Teresa. Benita era una niña como todas. Le encantaba juntarse con sus amigas a jugar y correr por la playa. Pero después de jugar, invitaba a sus amigas a rezarle a la Virgen esa oración tan larga y tan hermosa que es el rosario. Un día los habitantes de Alvisola fueron caminando mucho, mucho tiempo hasta el santuario de Sabona, donde estaba la iglesia de la Virgencita de la Misericordia. Quedaban muy lejos. Entonces a los niños no los dejaron ir porque se iban a cansar. Benita se quedó con tantas ganas de ir que a que no sabes qué hizo. Junto a sus amigas y amigos. Y entonces todos los niños realizaron una procesión hasta la capillita que estaba en el pueblo cantando y rezando a la Virgen de la Misericordia, a la cual Benita quería muchísimo. Y así se dio el gusto de hacer ella también esa caminata para ir a visitar a la Virgen. Pasaron los años. Benita es una joven ya, muy generosa, que ayuda siempre a todos los que necesitan. Le da comida a los pobres, ayuda a los ancianos y empieza a crecer en su corazón el gran deseo de dedicarse a todo lo que Dios le pida. Admiraba con mucho amor todo lo que Dios creó en la naturaleza. Le encantaba sentarse a mirar el mar, el cielo, la playa. Para ayudar a sus padres comenzó a trabajar. Y fue así que llegó a la casa de una familia. Una pareja de ancianos que no tenían hijos y estaban solitos y necesitaban de la ayuda de Benita porque el señor de la casa estaba muy enfermo. Benita con gran cariño los cuidaba, los atendía en todo. Los dos ancianos encontraron en Benita a una verdadera hija. Con el tiempo sucedió que un día el obispo de Sabona, el obispo se llamaba Agustín de Marí, paseaba por las calles de la ciudad cuando vio grupo de niñas muy pobres que peleaban y gritaban y se decían cosas feas. Vivían en la calle, pobrecitas, solas, no tenían familia. Entonces, el obispo, muy triste por verlas así, sin nadie que las ayudara y las protegiera, le pidió a Dios un alma generosa que fuera capaz de educarlas, de guiarlas por el buen camino. Benita entonces se enteró de este pedido del obispo y de su preocupación y junto con tres amigas que comparten el deseo de entregar su vida a Dios, comienzan la obra y así el 10 de agosto de hace mucho mucho tiempo Benita junto a sus amigas fundan una nueva familia religiosa a la que llaman hijas de nuestra señora de la misericordia como nuestro colegio y entonces el 22 de octubre Benita le regala toda su vida a Dios y se hace hermanita, se hace monjita y se cambia el nombre ya no se llama más Benita se llama María Josefa María por su amor a la Virgencita María de la Misericordia y Josefa en honor a San José el papá que adoptó a Jesús la madre María Josefa Roselo junto a sus hermanitas religiosas toman esta frase como la frase de todos los días y de toda su vida el corazón a Dios y las manos al trabajo y trabajan mucho pronto comienza la obra y empiezan a llegar a las hermanitas muchas niñas que necesitan de su ayuda y que van a vivir con ellas la madre Roselo tenía un gran corazón ella decía los pobres son nuestros amigos más queridos siempre que alguien tocaba la puerta para pedir ayuda la madre Roselo iba a atenderlos y a compartir con ellos muy pronto comenzaron a recibir invitaciones de diferentes lugares para atender escuelas hospitales hogares de ancianos y de niños que estaban solos con los enfermos la madre María Josefa era atenta y con gran amor los atendía ante la cama de los enfermos seamos ángeles de consuelo decía ella la madre Roselo sentía un especial amor por San José él era su padre amigo y protector desde el cielo y ella le pedía cada vez que necesitaba algo y le decía San José tú eres nuestro protector el padre de nuestro instituto con gran confianza colocaba a los pies de su querido San José cartas pedidos diciéndole todo lo que necesitaba para sus niñas y para el instituto el corazón grande de la madre Roselo la lleva a apoyar a dos sacerdotes en una obra una obra que se llamaba el rescate de las morenitas ¿quiénes eran las morenitas? niñas pequeñas venidas desde muy muy lejos de África para rescatarlas ¿por qué había que rescatarlas? porque las tomaban como esclavas la madre Roselo entonces empezó a adoptar con gran amor a las pequeñas morenitas de piel negrita tan hermosas porque lamentablemente en otros lugares no las querían la madre Roselo tenía el corazón tan grande que a todos les hacía un lugar y también a los sacerdotes sí la madre Roselo pero atenta a todas las necesidades fundó una casa para que pudieran vivir allí los jóvenes pobres que querían ser sacerdotes de Jesús pero no tenían dinero para pagar sus estudios la madre Roselo hizo una casa para que ellos pudieran vivir y estudiar y llegar a ser sacerdotes su corazón grande generoso quería llegar hasta los países más lejos del mundo es así que un día la madre Roselo recibe una carta de aquí de nuestro país de Argentina que le pide ayuda porque en ese momento había muchísimos enfermos y es así que entonces la madre Roselo envía a las 15 primeras hermanas de la misericordia que llegan aquí a la Argentina fíjense que ahora las hermanas de la misericordia se encuentran en 18 países tanto creció la obra de la madre Roselo después de una vida de oración y de trabajo especialmente dedicado a los más necesitados la madre Roselo se fue al cielo con Jesús muchas personas quisieron despedirse de ella la consideraban una verdadera madre y una santa y muy pronto muchas personas empezaron a pedirle a Dios recordando que la madre Roselo era una madre de gran corazón es así que el Papa Pío XII el 12 de junio de 1949 la nombra Santa diciendo esto que madre la vuestra que santa mírenla pídanle imítenla querida madre Roselo que quisiste tener los brazos tan tan largos como abrazar para abrazar al mundo entero y hacer a todos el bien hoy te saludamos en tu día y te decimos te queremos madre gracias por estar con nosotros gracias